Buenos días con todos y con todas, muchas gracias por su comparecencia, por acompañarnos de esta rueda de prensa, donde queremos hacer un conjunto de puntualizaciones alrededor del inicio de clases en el régimen Sierra y Amazonía. Sería bueno ponerle en modo de presentación, así le aplastan F5 seguramente. Bueno, ahí está básicamente lo que vamos a ver, vamos a ver el número de estudiantes que tenemos ya en este momento matriculados, tal vez recordarles cuando veamos esa información de que la matrícula es un proceso dinámico que se va consolidando durante el primer mes. Los aspectos que tienen que ver con los temas que regula el Ministerio de Educación, fundamentalmente los aspectos de pensiones y matrículas, cómo tenemos estructurados los recursos educativos, fundamentalmente alrededor de nuestros profesores, profesoras, y los elementos que están relacionados con aspectos como el transporte, mantenimiento, alimentación escolar, textos escolares y uniformes. Bien, en esa lámina, que es una lámina, como les señalaba, aún dinámica, porque tenemos que esperar que se consolide todo el espacio de matrícula durante el primer mes de clases, aparece la variación de la matrícula del 2017-2018 en relación a la matrícula del año pasado en el mismo periodo. Básicamente lo que se observa ahí es que tenemos un incremento de cerca de 54 mil estudiantes en términos totales y una variación entre el ciclo de este momento con el ciclo del año pasado del 3.8%. Hemos visto las tasas históricas de crecimiento de la matrícula en años anteriores y básicamente la matrícula está en el promedio histórico de crecimiento. Vale un poco desagregarles información porque si nosotros tenemos un 3.8% de crecimiento de la matrícula y tenemos un crecimiento demográfico que es cercano al 1.9% anual, eso quiere decir que en general la matrícula en el caso de la sierra y Amazonía, lo cual es un fenómeno que también se observa en el ciclo costa, está incrementándose sobre el nivel de crecimiento demográfico, es decir, tenemos una ampliación de la matrícula en la oferta fiscal ecuatoriana. El cuadro también refleja la desagregación que tenemos por zonas en la forma como está desconcentrado el Ministerio de Educación en las nueve zonas de planificación y es interesante observar lo que ocurre en algunas zonas, como la zona 9 que es básicamente el distrito metropolitano de Quito, donde se observa un crecimiento, digamos, bastante sustantivo básicamente por los procesos demográficos y por el incremento de la apertura en la ciudad de Quito, del 6.8%. Vamos a la siguiente lámina. Básicamente al calendario quisiera ir, no sé si lo tenemos ahí, en la presentación, ahí por favor. Ahí están algunas fechas importantes que implican, digamos, el calendario que tenemos nosotros de regreso a clases. El 4 de septiembre vamos a hacer la inauguración formal del ciclo Sierra a nivel del bachillerato. Vamos a estar junto, en conjunto con el Presidente de la República, el licenciado Lenín Moreno, el compañero Lenín Moreno, en la inauguración en el Colegio Mejía. El Mejía está, este momento, bastante repotenciado. Ayer tuvimos la oportunidad de hacer una visita para ver cómo está el avance de obras y en toda la parte, digamos, de intervención repotenciada, prácticamente vamos a llegar a un 100% de la repotenciación hasta el día lunes. Y el día lunes también vamos a anunciar un convenio que vamos a suscribir para repotenciar y rehabilitar la parte patrimonial que tiene el Colegio Mejía. El Colegio Mejía tiene una, digamos, se podría decir que tres áreas de intervención. Lo que está en el sur del Mejía, lo que era antes del Colegio Gabriela Mistral, que ya está intervenido desde el año 2014, la parte nueva, digamos, de la intervención y la parte patrimonial, donde vamos a hacer primero un estudio que tiene que ser aprobado por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural para repotenciar toda la parte que tiene un esquema de manejo patrimonial. El 5 de septiembre inauguraremos el octavo, noveno y décimo del Bachillerato General Educativo, el seis, el quinto, sexto y séptimo, el siete de septiembre, el segundo, tercero y el cuarto del Bachillerato General, el ocho de octubre, el primero del EGB y finalmente el dos de octubre haremos la inauguración del ciclo de educación inicial. Simplemente, antes de darle la palabra al viceministro de Educación, el doctor Álvaro Sáenz, quisiera hacer una reafirmación en dos aspectos. Por un lado, en todo el proceso educativo, los estudiantes y docentes van a tener un acompañamiento permanente del Ministerio de Educación para garantizar la calidad del servicio y la gratuidad del mismo. Para nosotros es muy importante el inicio de un ciclo escolar por todas las expectativas que tenemos en la comunidad educativa y también en nuestros docentes y estudiantes y por lo tanto, que la comunidad tenga la absoluta seguridad que van a tener un acompañamiento permanente del Ministerio en todos sus aspectos de infraestructura, de calidad y regulatorios. Y un segundo elemento que quisiera destacar es que en este año nosotros queremos dar un especial énfasis a todos los procesos de calidad y acompañamiento docente y fundamentalmente a los aspectos de protección de derechos. Yo vengo a este momento de un evento en la Universidad Andina Simón Bolívar. Venimos inaugurando un proceso de acompañamiento docente que creo que es uno de los aspectos más estructurales que estamos haciendo en el Ministerio de Educación. Este es un programa de mentoría que básicamente consiste en formar a formadores con procesos interactivos en el aula, un esquema que se sostiene en aprender haciendo, en romper la lógica de la clase magistral, docente, en lograr los procesos de interacción que son los más sustantivos para lograr logros educativos relacionados con aspectos de calidad. Ahí es donde queremos poner todo nuestro énfasis en el siguiente año electivo y hacer una garantía a la sociedad ecuatoriana y fundamentalmente al ciclo Sierra y Amazonía de que vamos a estar absolutamente vigilantes para que el proceso se desarrolle en todos sus aspectos con la mayor normalidad y tranquilidad. Les dejo con ustedes a Álvaro Sáenz. Gracias. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Uno de los aspectos que importa mucho a la ciudadanía ahora con la apertura de clases es el tema de los costos de la educación. Queremos recordar, todo el mundo lo sabe, pero queremos recordar que toda la educación fiscal y fiscomisional es gratuita y es donde están la mayor parte de estudiantes del país y que por lo tanto ningún padre, madre de familia pudiera dejarse sorprender al respecto. En relación con la educación particular nosotros podemos ver acá, en general los costos son los mismos del año anterior con algunas salvedades que voy a explicar en este momento. Existen 1.802 instituciones educativas particulares y algunas fiscomisionales que están también en esta situación y de estas 1.287 hicieron una solicitud de incremento de pensiones y la respuesta fue la siguiente 279 o sea el 22% de estas mantienen la pensión tal cual estaba a una parte importante 248 de ellas se les ha aceptado un incremento en función de la inflación esto es el 1.12% es una cantidad realmente muy pequeña y hay tres situaciones en las cuales porque ha habido inversión educativa mejoramiento de la calidad de la infraestructura de los espacios en las cuales se les permite un pequeño incremento de las pensiones en el 27 que se encuentra en lo que llamamos rango 1 que han hecho algunas pequeñas de ecuaciones y se les permite un 5% de incremento 137 unidades a las que se les permite un 8% de incremento por mejoras mayores y en el rango 3 aquellos que han hecho mejoras sustanciales en su capacidad de infraestructura y pedagógica que son 596 se les permite hasta un 10% de aumento de las pensiones quiero señalar que los dos casos del rango 2 y 3 este aumento es solamente por este año y en el año siguiente solamente podrán acogerse a la inflación si vemos el siguiente por favor en este mismo sentido hemos detectado algunas situaciones de cobro excesivos e indebidos unas pocas situaciones y sobre estas podemos decir que hemos encontrado 10 casos de cobros adelantados que no están permitidos el cobro se hace solamente en los 10 meses de los 12 meses del año en los 10 meses en que transcurre el proceso educativo hemos encontrado 26 situaciones de cobros indebidos y 43 situaciones en las cuales las instituciones educativas han omitido presentar la información que debían presentar tenían que publicar cuáles son las resoluciones de costos los valores referenciales de los útiles etcétera y al no haberlo hecho hemos encontrado pues que en 43 de ellas se ha tenido que poner la sanción pertinente y en el caso de varios son 19 instituciones que han incurrido en más de una de los problemas que hemos señalado entonces el Ministerio de Educación está totalmente atento como hemos dicho a cuidar los costos de las pensiones que sean totalmente transparentes y claros y evitar como lo estamos haciendo ya que haya cualquier tipo de abuso en este terreno recuerdo lo dicho al principio la educación fiscal es gratuita el siguiente por favor respecto al número de docentes queremos mostrar que en total en el país para el año 2017 se ha incrementado el número de docentes estamos en 161.430 docentes de los cuales además la mayoría tienen ya nombramiento y por lo tanto tienen estabilidad y ustedes pueden ver en este cuadro de los últimos tres años como ha habido un incremento si deseamos y queremos que haya mayor número de docentes y estamos trabajando por incrementarlos también en este mismo año de tal manera que sea más eficiente la relación profesor-alumno pero el número de 161.000 docentes nos permite enfrentar con total eficiencia efectividad el proceso educativo ahora estamos totalmente garantizados que nuestros niños niñas tienen los docentes suficientes en este mismo sentido podemos señalar que esta profesionalización o sea esto que tenga nombramientos definitivos vienen a través del programa quiero ser maestro que se viene realizando desde el año 2013 y ustedes pueden ver cómo en cada año se han ido incrementando el número de profesores que tienen nombramiento permanente y debo señalar que en este año se abrió ya el concurso quiero ser maestro de hecho estamos ya en procesos de calificación de las carpetas presentadas y son 24.000 nuevos profesores los que van a poder obtener su nombramiento definitivo si ponemos la siguiente esto es lo que quisiera presentar yo al momento y pasarle pues a mi colega viceministro Jaime Roca para que hable de los recursos educativos buenos días compañeras y compañeros en relación a los recursos educativos este término está vinculado a transporte a textos a uniformes que vamos a presentar inmediatamente en relación a transporte escolar es responsabilidad directa del ministerio dar transporte escolar especialmente a las nuevas unidades educativas que se están implementando en el país estas son las unidades educativas del milenio unidades educativas sedes que no necesariamente son unidades del milenio y las unidades del siglo XXI en total 159 unidades educativas en el país de las cuales hasta el año pasado 112 estaban totalmente solucionados sus problemas de transporte habiendo 47 de ellas con problemas en el proceso de solución del problema del transporte escolar de esas 47 cuatro estaban localizadas en el oriente en la Amazonía y el resto estaban esas 43 estaban fundamentalmente en la sierra en la sierra central las cuatro del oriente están solucionadas de las que están con problemas o estaban con problemas 34 solucionadas y 9 que están ubicadas principalmente en las provincias de Cotopaxi y Chimborazo están en proceso de solución esperamos hasta el día lunes estar totalmente solucionado el problema de transporte de estas unidades educativas yo creo que es importante destacar aquí dos situaciones en primer lugar el apoyo decidido del señor presidente de la república que siempre estuvo insistiendo en la necesidad de solucionar la transportación para los niños que más necesitan y a su vez todo este proceso de solución de las 43 unidades educativas fue un proceso muy interactivo con los gobiernos autónomos descentralizados con las comunidades con las asociaciones de transportación y con la agencia nacional de tránsito es decir hubo una interacción interinstitucional que permitió una solución eficiente y de acuerdo a las necesidades sociales de estas áreas y en general del país siguiente por favor el mantenimiento está por zona tenemos 841 unidades educativas que están siendo sujetas o fueron sujetas de mantenimiento para ingresar al nuevo año lectivo en perfectas condiciones esas 841 unidades educativas están desagregadas por zona en las cuales se nota con muchísima claridad la intervención del Ministerio de Educación con el afán de entregar a los niños y niñas que se educan en todo el sistema educativo unidades que estén totalmente habilitadas en perfecto estado y con todos los requerimientos que la pedagogía moderna lo exige alimentación escolar este es un tema muy importante dado que es un aporte sustantivo del Ministerio de Educación dentro de este proceso de apoyo a la gestión de la educación tenemos en el ciclo Sierra un total de 1.315.000 niños atendidos o estudiantes atendidos que están recibiendo clases o van a recibir clases en un total de 5.148 instituciones educativas esta cobertura corresponde estrictamente al régimen Sierra los textos escolares aquí hay también que se debe entender que todos los recursos educativos apuntan necesariamente al mejoramiento de las condiciones en que se desarrolla la educación y especialmente apuntamos al mejoramiento de la calidad como explicó el Ministro en su momento estamos entregando un total de 1.576.329 juegos de textos estos juegos de textos significan no uno ni dos textos sino un número considerable de unidad de perdón de textos tal como los estoy enseñando en este instante aquí tenemos un juego de textos de seis libros que corresponden el aporte del Ministerio a la educación en general este juego de textos son para el bachillerato para primero segundo tercer curso de bachillerato y para los estudiantes de educación general básica los estamos mostrando son juegos de seis unidades o seis libros son totalmente gratuitos entregados por el gobierno nacional a todos los niños que están dentro de las aulas escolares en el territorio nacional en este caso en el régimen sierra los uniformes escolares que también es otro compromiso del gobierno están distribuidos de la siguiente manera un total de 754.176 uniformes interculturales que corresponden a seis piezas cada uno de ellos distribuidos personalmente tal como se ve en el cuadro correspondiente y los uniformes interculturales bilingües un total de ocho unidades por cada niño que están siendo distribuidos también en cada una de las instituciones educativas que están iniciando el régimen sierra cabe destacar que todos estos que todos estos recursos educativos están siendo entregados al momento vamos a concluir el fin de semana con toda la cobertura y están siendo entregados a nivel de unidades educativas es decir el objetivo es que todos los niños y niñas del sistema tengan todos los recursos necesarios al inicio del correspondiente año lectivo que será pues iniciado el 4 de septiembre esta es la información que tenemos que encerrar respecto a recursos educativos muy buenos días pasamos a la ronda de preguntas le recordamos a los periodistas que seamos concretos en las preguntas sobre el tema de inicio del año lectivo ya que la agenda de las autoridades está un poco complicada damos el primer paso a la primera pregunta por Diego Bravo de Diario del Comercio muy buenos días señor ministro gracias una pregunta el tema había 47 casos de problemas de transporte de lo que se había detectado como se logró solucionar se contrató tal vez con sistemas de transporte de las localidades cooperativas del sector que igual en lo fluvial que con quien se logró arreglar como fue todo ese proceso de no sé si puede decirse de negociación o de solucionar el problema para poder ayudar a los chicos de ese sector bueno el problema de la de la solución ¿y en qué punto se falleceran exactamente en qué cartón fundamentalmente eran en la sierra central ahí estaban focalizados la mayor parte de los problemas solucionados hasta hace el mes anterior de los 43 23 quedaban 20 de esos 20 fueron asentados principalmente en Chunchi Alaucí que es parte de los cantones Sierra Central esos están siendo o ya fueron solucionados en total 34 quedaron 9 esos 9 estaban específicamente en Chunchi y parte de Alaucí esta solución fue llevada adelante o se concretó por la participación de la comunidad la participación de los GAT de los gobiernos autónomos descentralizados la agencia nacional de tránsito y los transportistas donde se llegaron acuerdos para abrir rutas para definir las tarifas correspondientes y la responsabilidad fundamental de que cuando es transportación de los niños los niños deben ser exclusivamente transportados por las unidades educativas es decir no se consiente que otro tipo de carga u otro tipo de personas vayan en las unidades educativas cuando transportan los niños es decir este consenso se llevó a efecto lo fluvial funciona lo que sucede es que ciertas normas de garantía para los niños especialmente en cuanto a seguridad debimos saber debimos exigimos que se cumplan detenidamente de acuerdo a las normas establecidas por la agencia nacional de tránsito y esto está solucionado son cooperativas y asociaciones de transporte fluvial debidamente organizadas pasamos a la siguiente pregunta por Verónica Naranjo del diario El Telegrafo buenos días para completar la pregunta anterior quisiera saber si por ejemplo ese costo del transporte es subvenciado por el ministerio y en otro aspecto quiero saber si es que existe alguna modificación o algún ajuste curricular y si hay textos también de inglés para los nuevos estudiantes en cuanto a la gratuidad de la transportación el ministerio de educación es decir el estado ecuatoriano asume los gastos de transportación y en cuanto a textos bueno en el tema curricular estamos haciendo cambios muy importantes pero para el inicio de este año estamos trabajando con el mismo texto además ustedes conocen que ha habido una reforma curricular reciente que la estamos más bien fortaleciendo en el momento actual entonces los textos son los mismos con los que se ha trabajado el año anterior la novedad que si estamos teniendo está en producción son los textos interculturales bilingües y algunos contenidos que en la medida en que se van avanzando en los cambios y mejoras se los van incorporando en cada año electivo la siguiente pregunta la va a realizar Cristina Cabezas de Telerama ministro autoridades buenos días bueno varias preguntas no sé si por favor nos puede reconfirmar el cronograma de ingreso que van a tener los estudiantes un poco para tener claro y en esa medida si de pronto se va a dialogar con las autoridades de la agencia metropolitana de tránsito un poco para gestionar el tema de la movilidad en Quito a propósito de las recientes medidas que tomaron algunos transportistas urbanos de esto todavía no se ha resuelto de pronto se está conversando o cuál es la postura del ministerio considerando que se trata del ingreso a clases y una segunda pregunta al respecto de pronto se van a hacer ajustes por ejemplo en el tema de uniformes en el caso de la entrega de libros entendemos que la economía del país no está pasando por un buen momento de pronto se hagan ajustes al respecto y una puntualización se van a continuar con estos controles sobre el consumo y el expendio de drogas en los establecimientos educativos que es un tema que le preocupa al gobierno nacional gracias para responder la pregunta respecto al tema de Quito y la movilidad estamos sí en conversaciones con el municipio el día de mañana tendremos ya una reunión nos estamos agendando una reunión con el secretario metropolitano de educación pero en principio hemos convertido al hogar con ellos nuevamente y está resuelto el tema de la movilidad no vamos a tener respecto al tema de transporte lo estamos coordinando efectivamente sobre el aspecto de los libros y uniformes me preguntaba los costos tal vez solo recordar que son gratuitos es decir se entregan gratuitamente como parte de la gratuidad del sistema de... ¿cuánto va a invertir y si se van a hacer algún ajuste respecto a eso? El costo exacto de este dato no lo tengo lo podríamos dar luego de la rueda de prensa cuánto está dentro del programa de inversión lo que sí deberíamos estar claros es que todo está articulado financiado está dentro del presupuesto del ministerio que está absolutamente financiado podríamos hacer un alcance digamos tal vez a través de un boletín o de la información a través del departamento de comunicación cuál es el costo al que ascienden la entrega de libros y uniformes concretamente respecto a la otra pregunta fueron como cinco preguntas respecto al tema de la droga que es un tema que todavía está siendo una preocupación del gobierno y de la gente sí es una preocupación fundamental del gobierno digamos todos los aspectos que tienen que ver con protección de derechos en general la semana pasada tuvimos un acto bastante fuerte en la ciudad de Hueyquil justamente donde afrontamos ya todo el programa que le hemos llamado más unidos más protegidos que tiene un conjunto de aristas digamos de aspectos alrededor de los temas de protección de derechos uno está relacionado con el cuidado que tenemos que tener digamos en términos de la judicialización de los casos y de los protocolos respectivos para judicializar algunos casos de violencia maltrato acoso o uso indebido de sustancias estupefacientes de alcohol en los planteles educativos ahí hay un trabajo que estamos desplegando digamos que tiene que ver con la judicialización de los mismos un segundo tema tiene que ver con el mejoramiento de los protocolos de acción internos que tiene el ministerio fundamentalmente el protocolo de seguimiento sobre casos desde la unidad educativa pasando por el distrito pasando por la zona y pasando por la autoridad en este caso central sea subsecretarías o sea en este caso el propio ministro para eso hemos establecido un sistema de seguimiento de levantamiento de información eso lo presentamos la semana pasada los casos que hasta el momento los tenemos detectados registrados de otro lado en otro ámbito de acción estamos trabajando con el ECU 911 de hecho yo estuve en el ECU 911 viendo un conjunto de videos de lo que ocurre en las unidades educativas es decir viendo ya la microinformación situando problemas de comportamiento en algunas unidades educativas y buscando medidas correctivas en trabajo articulado con cada uno de los rectores o representantes legales de las mismas desde el lado del ministerio hemos abordado también la problemática en el campo regulatorio creo que en ruedas de prensa anteriores ya me referí que nosotros hemos emitido varias normatividades en estos tres meses desde que asumimos el ministerio por un lado políticas claras de selección y admisión de profesores en los planteles educativos privados fiscomisionales y municipales esto significa que tenemos la posibilidad de hacer concursos meritocráticos de seleccionar de que los padres madres de familia y representantes legales intervienen en los procesos de selección a manera de comité consultivo que se evalúan a los profesores sistemáticamente que se les realiza pruebas psicométricas periódicas al nuevo personal que es seleccionado en las unidades educativas la semana pasada también junto con el presidente del consejo nacional electoral con el doctor Juan Pablo Pozo emitimos un acuerdo conjunto entre el CNE y el Ministerio de Educación para normar el comportamiento de los consejos estudiantiles bajo un ámbito democrático digamos de elegibilidad de autonomía que tienen los representantes estudiantiles nosotros los hemos pedido y así está expresa en esta norma que los estudiantes tengan la atribución digamos y la necesidad y la obligación de presentar en sus programas estudiantiles políticas de cómo van a combatir problemas relacionados con el uso de estupefacientes abuso de sustancias y fundamentalmente abordar temas de violencia desde el lado de la estrategia más de gobierno recordemos que hay una secretaría técnica de lucha contra las drogas que la coordina la doctora Lady Zúñiga la doctora Lady Zúñiga ha convocado a varias reuniones intersectoriales asumiendo que el uso de drogas son problemas relacionados con un montón de aristas y de vertientes problemas geopolíticos problemas de salud pública y en lo que corresponde a nosotros en el aspecto educativo una política fundamental es el fortalecimiento de los departamentos de consejería estudiantil los DSE nosotros ya hemos implementado DSEs vamos a llamar a concursos a partir de septiembre para seguir aumentando las plazas de los departamentos de consejería septiembre octubre y noviembre y la idea es seguir incrementando los DSE en el país en este momento hay 914 DSEs en unidades educativas de más de 900 estudiantes y la idea es seguir llenando las plazas que se necesita en el caso de DSEs la siguiente pregunta la realiza Javier Delgado de Radio Pichincha Buenos días a las autoridades rápidamente sobre los textos escolares se garantiza que se hará la entrega a nivel nacional en los próximos días ya que el año anterior se manifestó lo mismo hubo inconvenientes a pesar de haber iniciado en septiembre llegaron apenas en diciembre los textos escolares eso el ministro luego explicó por algunas situaciones que habían presentado el alimento que se entrega a las instituciones educativas ustedes han verificado que sea de calidad porque se ha habido también algunas algunas quejas sobre la alimentación que se está entregando denuncias también que no es el adecuado y lo último estas instituciones educativas particulares también ahí tienen algún control porque continúan como empresas familiares que el padre es el director el hijo es profesor de informática el tío es profesor de matemáticas entonces ¿qué tipo de educación se está prestando ahí? ¿se ha hecho algún control? por favor bien respecto a los textos escolares estamos garantizando la entrega total de los textos en todas las unidades educativas del régimen Sierra tenemos todo un programa un calendario de entrega que no va a pasar más allá del 15 de septiembre en términos de que también el año escolar para ciertos niveles no empieza el 4 sino que empieza el 8 o el 9 en todo caso están previstas las posibilidades de algún desfase tenemos los resguardos digitales correspondientes y vamos a cubrir ese universo total hasta la fecha señalada en relación a los alimentos estamos totalmente listos están en las aulas perdón en las unidades educativas ya distribuyéndose salvo lo que tenía relación con la prohibición de la entrega de los alimentos venidos por el tema de los niños de la leche en Naranjal la información que tenemos al momento al día de hoy que no fue motivo o la leche no estuvo nunca contaminada están totalmente en buen estado los exámenes físico-químicos bioquímicos llevados adelante por el ARCSA que es la institución responsable del control de los alimentos es totalmente digamos positiva para nosotros negativa para los exámenes no hay ningún problema estamos esperando en estos días las próximas 48 horas hacer el levantamiento de la prohibición de la distribución de los alimentos especialmente de leche las raciones alimenticias están determinadas ya por las autoridades competentes que en este caso fueron salud y educación y corresponden a las raciones de leche y a las barras de cereales que estamos entregando en todas las unidades educativas respecto al control que nosotros realizamos a las instituciones educativas tenemos que ver que una institución educativa para funcionar debe cumplir un sinnúmero de requisitos y debe establecer cierto rango de calidad en realidad el que tengan como familiares docentes que den clases y según la normativa que se emitió como Ministerio de Educación deben cumplir los parámetros establecidos para poder ser docentes entonces no es malo que sea que tengan a los hijos dando clases siempre y cuando tengan y cumplan con los parámetros establecidos por el Ministerio de Educación y brinden una educación de calidad los controles se los realizan a nivel distrital de acuerdo a la norma y a las normativas emitidas por el Ministerio de Educación La siguiente pregunta la realiza Estefanía Santillán de Radio Municipal Buenos días Ministro no sé si nos puede ayudar puntualizando cuántas personas cuántos niños van a ingresar este año escolar y también qué pasará con los padres de familia que han denunciado que los hijos no han sido puestos en unidades educativas que están cerca de sus hogares por favor vamos a las anteriores ahí tiene el cuadro de cuántos estudiantes matriculados tenemos en este momento en el sistema educativo Sierra y Amazonía ¿1.501.077? lo que aparece en la tercera columna donde dice matrícula 2017-2018 fiscal A nivel nacional tenemos cerca de 12.260 unidades educativas a nivel nacional no sé si me dan el dato de la sierra de unidades educativas ¿cuánto? 5.000 unidades educativas aproximadamente en la sierra ese es el total y ahí en la cuarta columna usted tiene la variación absoluta es decir el cambio absoluto del número de matriculados en este caso es una variación positiva quiere decir que hay 54.000 estudiantes adicionales en relación a la matrícula 2016-2017 ¿qué pasa con los estudiantes que están o que han rendido los exámenes remediales? ¿cuántos estudiantes han rendido este examen? ¿cuántos están para el examen de gracias? Respecto a los exámenes remediales que ya rindieron lo hicieron aproximadamente más de 50.000 estudiantes a nivel nacional del régimen Sierra Amazonía y de esto se esperó un 8% de estudiantes que rindan el examen de gracia debemos ver que hay ciertas solicitudes en los distritos de recalificación de los exámenes entonces por eso el dato del examen de gracia todavía no es un dato real porque tenemos ciertas solicitudes de recalificación respecto a esto tenemos que el examen de gracia se toma 5 días antes del inicio de clases para evitar lo que pasaba antes que el chico esté 15 días de clases con sus compañeros en el siguiente nivel y luego teníamos que bajarlo lo que buscamos con eso fue que antes del inicio de clases saber efectivamente cuántos chicos ya perdieron el año y van a ingresar en el siguiente año electivo en cada nivel la siguiente pregunta la va a realizar Priscila Cadena de TV Centro muy buenos días mi pregunta va cuál sería la función la aplicación y cómo se emplea el convenio interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Colegios para realizar los recorridos escolares cuántos convenios existen para este periodo electivo y también hay una protesta de ciertos maestros que han sido despedidos son un total 102 del distrito 9 no sé si tienen alguna información ellos dicen que tienen toda la documentación también y la aprobación del ser maestro que han aprobado entonces tal vez si es que tengan alguna información muy amables respecto a la pregunta de los docentes los docentes no han sido despedidos a ver como ya se había comentado a lo largo de esta presentación se realizaron el quiero ser maestro en este momento estamos posicionando a los maestros que ganaron el quiero ser maestro 5 en Quito exactamente fueron 163 partidas de estas tenemos 149 partidas que fueron aceptadas por los docentes nosotros ahí como ustedes comprenderán había quienes estaban con unos nombramientos provisionales pasan los nombramientos definitivos hemos hecho una valoración de los perfiles y alrededor únicamente alrededor de 40 docentes al momento no están siendo reubicados en otra institución educativa pero son los que salieron por sus partidas a los otros los recuperamos en todo el proceso docente de educación básica para jóvenes y adultos entonces hacia el primero de septiembre ya tenemos claramente el número de docentes que por que se ocuparon las partidas que ganaron en el quiero ser docente 5 van a ser ocupadas entonces ahí es solo comentarles que no hay un despido de docentes a ver respecto al proceso de asignación y a los estudiantes nuevos que ingresan al sistema educativo fiscal los estudiantes que no tengan un cupo aún para el sistema educativo fiscal pueden realizar las inscripciones en las sedes de inscripción hasta el 9 de septiembre de acuerdo al último dígito de la cédula en ese caso el padre va a seleccionar de la lista desplegable la institución educativa y en ese momento se asigna la institución respecto a las asignaciones del proceso ordinario tenemos que ver que la asignación se hizo hasta 2.5 kilómetros del cerca del 95% de los de los inscritos y en los casos que hemos revisado y los padres han querido o han solicitado un traslado han sido atendidos en las mismas sedes tenemos que recordar que tenemos el mismo servicio de traslados para que los padres acudan a las sedes y revisen a qué institución educativa les puede quedar cercana y realicen el cambio de su chico respecto al dato que está dado de un millón y medio aproximadamente es dos millones de estudiantes que van a iniciar el año electivo hay que recordar que el dato de la matrícula como indicó el ministro es un dato fluctuante hasta el primer mes con el cual ya se estabiliza entonces esto podría variar por procesos poblacionales que tenemos cada año es fiscal aproximadamente con los otros sostenimientos municipales fiscomisionales y particulares listo son todas las preguntas muchas gracias gracias ¿no me contestó la del transporte de los convenios ¿no me contestó para el secretario de los municipios o sea la pregunta es la función de la educación que no se entre el convenio interinstitucional entre el ministerio de educación y colegios para realizar los recorridos escolares a ver respecto al transporte escolar que esto se vincula más con la contratación que hacen los padres de familia no es que tenemos un convenio directo con instituciones educativas el acuerdo ministerial 062a establece que se debe que las cooperativas de transporte escolar deben firmar un convenio con el ministerio de educación a través de las coordinaciones zonales para poder prestar este servicio al realizar esto las instituciones educativas que desean prestar este servicio deben realizar un proceso de selección a través de entrega de propuestas que es calificado por una comisión que la dirige el rector de cada institución educativa entonces este proceso se está llevando se está ya en algunos casos terminando dado que iniciamos clases del 4 y a través de las coordinaciones zonales y distritos estamos realizando el seguimiento para que se cumpla lo establecido tanto por la autoridad de transporte como el acuerdo ministerial que rige al ministerio de educación en el Mejía muchas gracias